hola bienvenidos un día más al canal hoy lo que os traigo son las últimas cosas que me cogí de la marca nyx porque la verdad es que siempre he ido picando con cosas pero nunca he llegado a enseñar online y me apetecía muchísimo hay cosas que me han encantado y otras que realmente ni he llegado a probar porque ahora mismo me maquillo lo justo realmente muy poco pero bueno ahora voy a ir enseñando y os cuento lo primero que os enseño es esto de aquí que es un labial voy a sacar de la caja esto lo saco ni supuestamente para no necesitar perfilador aquí sale es así en un color rojo este es en el tono va y va bien o lo voy a poner no sé si enfocará no sé si lo haré y es así de finito la verdad es que es muy fácil de aplicar realmente tú te perfila y luego rellena y está muy bien la verdad me gustó mucho me acuerdo cuando me lo puse y me duró en el labio muchísimo comí y bebí y todo y la verdad es que me gustó la sensación no resecaba el labio era muy cómodo y esto me gustó mucho la verdad es que no descarto cogerme en otro tono porque está muy bien de los precios realmente no os los puedo decir por abajo voy a dejar los enlaces directamente al producto y así los podéis viendo lo siguiente que os enseño ya no lo voy a dejar más somos para quien me conozca sabe que me encantan siempre lo digo el señor sí es esta paleta de iluminador es que chulísima recién así y lleva tres tonos como podéis ver os lo voy a probar aunque esto realmente no lo voy a poder muy ver muy bien en la cámara pero aquí se ve esto es como más rosita este dorado y esto es como más tono como piel no se sería este de aquí este realmente el que más me gusta el que más me pongo pero bueno los tres son chulísimos la verdad que si queréis buscar o queréis coger algún iluminador de esta marca la verdad que esta paleta os lo recomiendo porque realmente probáis tres lleváis tres iluminadores que que me lío y está muy bien ya que estoy con iluminadores obvio enseñar el siguiente que me cogí que es este de aquí este es holográfico realmente no es que me gusten mucho estos iluminadores que sé probarlo pero bueno para que le guste está muy bien así lo apreciáis sobre todo a lo que a lo que brilla es más a rosa y eso no me gusta a mí mucho particularmente pero bueno está muy bien pero yo me sigo quedando con la paleta de antes que voy a enseñar lo siguiente que voy a enseñar es una máscara de pestañas que sería esto y bueno esta máscara de pestañas esta me la fue en una revista que la verdad es que no me acuerdo cuál fue venía no sé si era la glamour bueno algo una de esas y me gustó muchísimo y entonces me cogí la grande está aquí realmente mi máscara favorita era la onde rey que me lo voy a enseñar de la marca de anís que está de aquí está que lo pillado la enseñe en un vídeo que está su pillón es de silicona es muy grande pero es de silicona y está me encanta dejo unas pestañas chulísimas esta es mi favorita pero al probar esta también me ha gustado mucho esta su pillón es de estos gorditos pero no es de estos de fibra pero también también me gusta o sea que voy a alternando y la verdad que las dos las recomiendo muchísimo otra de las cosas que quise probar porque yo tengo en un vídeo la enseñe la paleta de esta grande de nyx que también por cierto la tengo que es que no me acuerdo de su nombre sería esto y como me ha dado mucho con los tonos rojos para maquillarme me gusta muchísimo me cogí una individual por probar está lo que pasa es así todo lo que pasa que lleva un poco de sí me a quien no le guste no es mate completamente pero es muy chulo ahora bien señal es así realmente pigmenta más en el ojo que en la mano porque ya la probé sí que es verdad que aquí en la mano no llevo ni primer ni llevo nada entonces tú cuando ya te prepara el ojo y te la hecha realmente pigmenta muchísimo más se trabaja muy bien y este color es que me encanta es chulísimo y nada os voy a decir el tono es que no sé si os lo acerco si lo veréis está ahí ese sería el tono y nada tampoco tengo mucho más que decir de la sombra lo siguiente que os enseño es esto de aquí la verdad es que esto no sé si lo he enseñado en otro vídeo no lo sé pero es que es mi favorito realmente es el que yo ahora mismo he puesto y me encanta es de los es listís y en el tono o lo voy a de otra manera a probar en la mano obvias de un swatch es que es súper chulo me encanta me gusta tanto para invierno como para verano realmente no es fijo lo tengo que decir pero cuando se seca queda completamente mate y aguanta así que espera que si comes y bebes pues ahí ahí lo tendréis que repasar pero realmente aunque lo repaséis no hace capas raras nada de eso es así es muy cómodo de llevar yo cuando me lo pongo es como si no llevase nada que eso para mí es muy importante y que no me reseque los labios que yo los tengo muy secos y eso para mí es súper incómodo pero esto la verdad es que me encanta y no lo vuelvo a enseñar es chulísimo con lo que también quise probar fue con un eyeliner de estos de aquí y este es un en un tono morado que me encanta la verdad no sé siento que me que me resaltan los ojos no se me gusta sería así que es como es muy oscuro y el tono sería este este que va a ser más complicado que lo veáis ahí está estas maneras como voy a dejar todos los enlaces abajo podéis directamente al producto y verlo tranquilamente esta la verdad es que tampoco puedo decirlo mucho más porque no lo he probado todavía en el ojo no sé si aguantará en la waterline o no ya os contaré por instagram o lo diré pero bueno la verdad que tengo muy buenas expectativas con él se lo vi a alguna chica y dijo que le gustaba que le duraba así que espero espero que sí la verdad que tengo que decir que al limpiarme la mano al pasarme la toallita con me ha costado que se fuese aunque todavía no se ha secado del todo o sea que esperemos que sí que dure y lo siguiente que os voy a enseñar es el famosísimo aceite para los labios que es este de aquí un aceite labial que la verdad es que me encanta esto sí puedo decir que lo he probado muchísimo y me encanta te deja parte de los labios así muy muy bonita hidrata aunque yo siempre me estoy hidratando los labios esto realmente creo que no tiene tono por si acaso lo dejo es que esto con no no lo puedo dejar porque es que como brilla creo que no tiene tono esto cuando te lo echan en los labios realmente es totalmente transparente o sea solo da el brillito aunque si veis rosa realmente no deja tono es muy chulo y este también os lo recomiendo realmente voy a decir lo que me gusta lo que no hay cosas realmente que voy a la primera impresión pero bueno por instagram lo que no haya probado lo probaré y os contaré lo siguiente yo enseño es otro labial como no la verdad es que los labiales y los iluminadores es lo que más me gusta este todavía no lo he probado lo que es en los labios porque es que ya lo veo muy bueno aparte de que no me maquillo lo veo muy potente me gusta más para invierno este lo que me llamó la atención es que ponía que era un labial efecto lacado y quise probar uno de estos son también de los eliste pero este es lacado y sería este tema de aquí que como veis es muy potente este por eso me gusta más para invierno pero pero bueno ahora que tiene muy buena pinta huele como a mentolado no sé si será de estos que dan efecto volumen no pone nada en el envase solo pone que es lacado pero huele como los típicos mentolados estos que supuestamente para ponerte el labio que yo eso la verdad que no no creo que funcione pero bueno ya lo probaré el invierno que viene porque no creo que ahora mismo me lo ponga lo siguiente que os enseño es un perfilador de labios que también quise probar de esta marca es que he querido un poco como dedicada pero probando cosas y la verdad que se me han hecho un montón también tengo que decirlo y este es mate os lo voy a enseñar como en un tono frambuesa de esto también había escuchado hablar muy bien de los perfiladores que duraban mucho es así es muy chulo la verdad y para este tiempo aunque a ver qué pasa este tiempo y lo que podemos salir y yo voy a dejar el tono que es pizzi bueno por ello he dejado el tono y nada también lo probaré porque esté tampoco lo probado en el labio lo que también hacen con he visto muchas chicas que hacen con los delineadores es que realmente lo usan de labial y si hay gente que se le queda muy seco o sus labios como yo son muy secos a lo mejor te puedes aplicar encima algún bálsamo o algo para que se hidrate un poco porque realmente con el delineador esto no es hidratante bueno hay algunos que sí pero este por ejemplo como es tan mate tengo la sensación de que dejaría el labio como muy acartonado muy seco pero con un lo diré bueno que ya lo he dicho con echándolo un bálsamo un glow incluso el aceite ya quedaría perfecto también lo probaré así a ver a ver qué tal me parece y también os contaré a ver qué tal y ya para terminar con los labiales ya que los tengo aquí ya terminan cogí también una de la línea de son mate es este de aquí es un tono más para como yo digo para diario este sí lo he usado y dura mucho la verdad que me duró seco mate de ahí en el son mate este sí que es verdad que yo me esperaba otro tono porque a la vez el envase luego mirar no sí me lo esperaba diferente la verdad es que es más potente de lo que yo esperaba me pensaba que iba a ser más estilo nio pero bueno también me gusta muchísimo y este es en el tono milán que no lo dejo por ahí y nada también de estos también me gustaría cogerme algunos más y ya para terminar quise probar con un pigmento que realmente no lo he probado sería este de aquí si lo veis en el tono poli set por cierto no hacerle caso a mi uña que me tuve que quitar el acrílico y las tengo hechas polvo que no sé qué va a hacer con ellas pero bueno la verdad es que quería dejarla un poco descansar y ahora os voy a enseñar voy a empezar lo que es que está sin empezar espero no dejarla porque los pigmentos son peligrosos creo que ha caído demasiado es plateado pensaba que tendría algún susto no o al al brillar sea un poco tornasolado pero no realmente es plateado y nada no sé cuándo voy a usar esto realmente ya me haré un maquillaje y a ver a ver qué es lo que sale y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya no tengo nada más que enseñaros de la marca sí que me gustaría que me dejáis en comentarios qué producto habéis probado y me recomendáis para que yo pruebe que ya sabéis que me encanta probar productos también os quería decir que espero que dentro de poco podamos hacer el haul de nueva temporada que os dijimos hace ya muchísimo tiempo antes de que pasara todo esto que la verdad es que tenemos muchísimas muchísimas ganas también tenemos previsto o quiero hacer algún vídeo más de recetas que por instagram recibimos mensajes que os gustó mucho el bizcocho que subí así que me pondré también con ello a ver si subo algo más por aquí abajo dejo como siempre nuestras redes sociales no olvidar suscribiros darnos la y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!